Mucha inmovilidad, mucho miedo, ¿qué pasa? Y si no hay una idea buena al final, y si se cae todo, y si he invertido todo este tiempo, aparte del dinero, en algo que se cae, todavía hay muchísima miedo. Una de las cosas de las que te vas dando cuenta a medida que vas a un evento u otro, aunque estén posicionados en diferentes zonas geográficamente, es que todo el mundo está conectado de alguna forma, entonces notas que todo el mundo se conoce, que siempre acaba habiendo alguien a quien conocéis en común, la persona con la que te acabas de encontrar. Y bueno, no está tan lejos, por así decirlo, un fundador del otro, ¿no? Así que es fácil, en realidad, estar conectado es algo bastante natural. No sé, la gente dice que cuando uno pone la intención, al final aparecen las personas necesarias para hacer eso, ¿no?